Música Mi nombre es Harold Navarro, tengo 19 años. Mi marca es Wins & Rolls. Es un negocio inclinado a la comida fusión. Ofrezco alitas, makis. Hemos expandido la carta de los makis. Ahora tenemos clásicos y especiales. Vendemos alitas barbecue y maracuyá. Este negocio viene funcionando aproximadamente un poco más de seis meses. Y estamos teniendo muy buenos resultados ahora que hemos abierto nuestro primer local en Piura. Música Creo que ha sido un momento decisivo, ya que yo debía elegir entre poner un negocio propio con muchas limitaciones o esperar un tiempo más y trabajar para una empresa. Gracias a Dios, el tiempo me ha dado la razón y me ha dado los resultados que hoy estoy obteniendo que son muy buenos. Música El instituto estuvo siempre presente en mi crecimiento, tanto como estudiante y también como en mi emprendimiento. Mis instructores también se han comprometido conmigo. Siempre han colaborado con alguna duda que yo he tenido. Música E incluso algunos han sido mis clientes. Música 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 Cuando me mencionó que quería estudiar, yo lo tomé con un grado, porque además yo ya tenía referencias de CETUR de hace muchos años. Música 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 Mis padres me han apoyado bastante. Ellos son mis dos pilares. Me han apoyado desde el inicio. Música La idea surgió de Aarón y empezó a vender primero las alitas, pero además porque tenía ese impulso de Chef López, de Chef Ángel, que siempre estaban ahí muy cerca de él. Música Mi consejo para las personas que les apasiona la cocina es que nunca abandonen sus sueños y trabajen duro por ellos. Recuerden que es difícil, pero nunca va a ser imposible. Que la constancia, todo lo puede lograr. Música Música